Inutile exponerme, distancia al pensamiento Inutile exponerme, la voluntad de olvido Porque se ha querido mucho, cuando se ha adorado tanto Inutile exponerme, barreras al recuerdo Aquel amor que se alojó firmemente en mi corazón Pero hizo convertir en cicatriz mi vida Jamás podrá curarse ya sin ti Y firmemente ha quedado en mi tu imagen Y jamás podrá curarse ya sin ti Y firmemente ha quedado en mi Tu imagen, tu imagen, tu imagen